Gracias por continuar con nosotros. ¿Tú usas mucho el Twitter? A veces. No tengo mucho tiempo. Pero hay gente como que cree que el Twitter es la vida. Es decir, se meten en ese ciberespacio y ellos creen que es la totalidad. Sea hablando de política, eso es. La gente de Lionel, por ejemplo, hay un grupito que nada más es Twitter. Y eso es que un 10% de la población bajen abajo, vayan a batir el cobre. O es que ustedes ya escriben dos tuiticos insignificantes y ya usted cree que cumplió. Presidente, ponga a esa gente a trabajar. Yo le saco la comida aparte a Radamé. A Radamé Jiménez, que ya está hasta calvo. Perdió el chin de cabello que tenía dando viaje al interior. Y a Nicolás Calderón, que es un tipo callado, no se mete con nadie, se lleva bien con el gobierno, pero es leal. Pero después de estos tipos que están escribiendo Twitter y guardando la falda, literalmente. Sí, sí. Estos tipos, no tipas. Está como fuñón eso. Bien, ayer el secretario general de la Alianza Dominicana por la Democracia, el señor Carlos Sánchez, exigió al gobierno dominicano lo que debieron exigir Luis Abinader, los líderes de la oposición, si es que son líderes. ¿Qué le exigió? Responder a la acusación de soborno de la que ha sido objeto por parte del ex ministro español Miguel Sebastián. ¿Qué dijo Miguel Sebastián? Este señor fue ministro de Industria, de Comercio, de Turismo y confesó hechos de corrupción en República Dominicana desde comisiones ilegales para la firma de adjudicaciones en el exterior y una ayuda de 500 mil dólares al gobierno dominicano y también otra ayuda para la campaña de Danilo Medina. Esa ayuda se la dio a Temito Clementá, que se metió y dijo, no, yo soy el representante de Agricultura como ministro de Planificación y le dieron 500 mil dólares. Y el ministro confiesa en el juicio, bajo juramento, que él dio esos cuartos, pero que él sabía que eso no se iba a utilizar para capacitar a los de Mercas Santo Domingo, ni mucho menos, que le vio en la cara como que eso se lo iba a coger el Temito. Y esos 500 mil dólares jamás han aparecido. Ni él quiere explicar dónde están. ¿Quién, Temito? Temito. Él no ha hablado de eso, ¿verdad? Sí, ¿cómo va a hablar? No, él debería hablar. Si no ha explicado los 10 millones y medio, ha explicado los 500 mil. Pero el secretario general de la APD, Carlos Sánchez, dice que el gobierno tiene que hablar. No, el que tiene que hablar es Danilo. ¿Dónde está ese dinero? Y si es verdad que él aceptó dádivas para después él asignarle obras a empresas. Ahí está metido la AAA. Que aproveche y que... La AAA, que está metido Rondón y mi amigo de la CAC. Alejandro Montaz. Alejandro Montaz. Y que hace poco tuvo un escándalo ahí. Mira, ya con la Mercasa, ¿qué se llama? Mercasa. Mercasa. Ya vuelve a bailar sobre el territorio. Es decir, esto desde el 2012 es, lamentablemente, la isla de los sobornados. No, y que aproveche ahí dentro de las explicaciones del soborno del ministro español, más el otro caso de AAA que explique también lo de Joao. Porque todavía la sociedad dominicana está esperando. No, pero eso lo voy a explicar después. Pero directo, mira, en un juicio en España, donde rebota para América Latina entera y hasta a la Unión Europea, un juicio resonante, que eso aparece en todos los periódicos del mundo. Aparece el nombre de que Danilo cogió unos cuartos y Temo cogió unos cuartos. Y resulta que, por ejemplo, por el rumor, metieron a Keiko Fujimori presa una semana. Que, por cierto, salió descargada después de probar su inocencia en la acusación de soborno y lavado de activos. Y Keiko ayer salió. Pero aquí está el asunto de Odebrecht y hablan de 500 millones de sobornos al presidente. Este es el asunto este ahora de esta situación. Está Punta Catalina, están 20 mil diabluras por ahí. Y aquí nadie se hace eco. Nada más Carlos Sánchez, que yo no sé quién es. Ni más, Puy. Carlos Sánchez, el secretario general del APD. Entonces, usted dice, ven, pero ¿y la oposición? ¿Dónde están mis amigos de la Fuerza Nacional Progresista? Salieron de viaje. ¿Dónde está la gente del PRM? Porque eso es tema para cogerlo ahí mismo. Luis con la camisita abierta, pero ya ando en chulo ahora. Sí. En Sandro, es que él está privado. ¿Tú sabes que Sandro era pájaro? En Sandro. O en Basilio. Que es lo mismo. Exacto. Basilio Blanco. O Basilio Árabe. Yo no sé quién está asesorando al señor Abinader. Pero espérate, espérate, espérate. Evidentemente está muy errático. Es que estamos en otra cosa. ¿Por qué no dice eso? Es Abinader tranquilo. ¿Por qué no habla de eso? Pero ¿por qué no habla de esta denuncia? Oye, tú sabes lo que es un ex ministro español. Lo meten para eso. Y bajo juramento dice, bueno, el problema fue que yo le pagué unos pasajes a Panamá. Pero en República Dominicana tuve que cantearme con medio millón de dólares. Dice que para una cosa que yo sabía que no era así. Y se la di a un chiquito de San Cristóbal que se llama Temito Clementá. Que me dijo que era ministro de Economía y que era representante de Agricultura. Y Temo sin decir nada. No. Y entonces Temo hace unos días. Se lanza al presidente. Se lanza su candidatura o su precandidatura diciendo que él sí es serio. Pero tiene un expediente en Odebrecht. Y ahora sale que le dieron medio millón de dólares. Y que el que se lo dio dijo, yo sabía. Le vi en la cara que no iba a hacer nada. Que se lo iba a quedar. Que no iba a llegar donde yo. El destino para lo cual yo lo di. Y me sentí hasta frustrado. Pero estos tigres. ¿Ese es el grupo de Danilo? Ese es el grupo de Danilo. Temito Clementá y compañía. Y así es que actúan. Ahora Danilo tiene una nueva camada que le ha pasado por arriba a Temito Clementá. Conformada por José Ramón, Gonzalo. Donald Guerrero. Donald Guerrero. Que dice que se puede seguir cogiendo dinero. Jiménez Bichara. Ahí ese sí tiene. ¿Quién es el otro? El del Banco de Reservas. Que a propósito, tú sabes que ya el dólar pasó la barrera de los 50. El Banco de Reservas lo tenía ayer a 50 dólares, pesos y un centavo. No me digas. Entonces, vamos a rezar para que un milagro. Y que echen eso bajo 50. Sobre 50 la economía no funciona. Tendrían que aumentar desde salario, congelar precios y una serie de pendejadas. Sobre 50 no funciona el asunto. Y yo no sé si es que el señor Medina lo que quiere es que nos matemos todos aquí. Pero yo estoy como con la posición de Claudio Camaño. Sí, vamos a matarnos todos, pero no lo vamos a dejar salir a ellos cuando intenten salir del país. Porque están llevando al país a una verdadera encrucijada. ¿El precio del gas, cómo que está? A 127,60. Congelado. Y deben congelarlo mañana también, ¿verdad? No, mañana lo van a subir. Porque eran tres semanas para allantarlo y ahora lo van a subir. Ellos no se atreven. No se atreven. Si lo hacen, correrán la suerte. Tú puedes echar gasolina el sábado, que ellos no van a aumentar. Es un grupo de cobardes. Se le ve en la cara. Es decir, mientras tú estás callado, ellos van para arriba de ti. Al momento de que ya se le paró, por lo menos salió Juan Ubiérez. Que no es gran cosa, pero salió. No lo intimidó. Le metió miedo, ¿verdad? Le metió miedo. Tú trabajas en Fenatrano. Yo te veo como muy afín. No, no, no. Yo soy amigo de Pedro Correa. ¿Tú quieres que te recomienda? No, cuando viene a ver, voy a ser candidato a diputado por el movimiento rebelde. Rebelde. Los moños, los moños igual que hubiera. Tú eres un tigreazo. No, no es. Pero si tú eres por ese movimiento. No, no. Si tú eres de ese movimiento. No, yo no soy de ningún movimiento. Masaya no te va a apoyar, porque estos tigres son comunistas. No, pero Masaya se ha unido con ellos. No, 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 Masaya no. No meta Masaya en eso. Amigo mío. ¿Qué tú le hiciste a Masaya? ¿Qué no ha pasado por aquí? Estaba fuera del país. Hablé con él el otro día. Él no me coge llamada a mí, ¿tú sabes? No, no. Quizás estaba fuera del país. Hablé con él y me dijo que cuando regresara vendría por aquí. Ok. A hacernos una oración y a compartir en el programa. Sí, tiene que hacer una oración porque mucha vibra mala hacia nosotros. Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Pero felicitamos Alianza por la Democracia. El partido de Max Pui. Nadie sabe lo que es Alianza por la Democracia, pero todo el mundo sabe lo que... ¿Max Pui sabe? El partido de Max Pui. El único partido que ha requerido al presidente que hable sobre eso porque el presidente no es el dueño de este país, amigos míos. Y nos está cogiendo a todos como que trabajamos para él. Porque tengo que decir algo bueno del gobierno hoy. Espérate, pero antes de que lo diga. No, no, espérate, déjame hablarlo porque si no se me va a olvidar. Están haciendo algo en impuestos internos para que las pequeñas empresas unifiquen solo un pago y que sea rápido y sin burocracia. Y sin anticipo. Una administración fiscal. Dicen ellos, yo tengo que verlo. Pero si es así, felicidades. Hay una administración fiscal por ahí. También. Sí, pero ya tú sabes, para después dar en el... No, pero eso de la simplificación del asunto. Déjame ver, si no es Danilo. Buenas tardes. Un momentito. Déjame sacarte al aire. Empiecen a llamar desde ahora. ¿Con quién tenemos el placer? A Ramón. Tu principal, Palmarejo Villalinda. Palmarejo Villalinda. ¿Qué me tienes que decir, Ramón? Sí, sí, mi hermano. Lo primero que yo quiero hacer es una pregunta. Yo soy hombre que a las 12 estoy acostado con ustedes. ¿Acontado? No, pero yo acuado a todos los mexicanos. Lo primero que hacen es porque me he hecho una favorita, hermano. ¿Y tú comías a las 12 rayando ahí? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Un poco de mi diálogo voy a decir porque estoy conmigo. Porque el pueblo no está conmigo. La mexicanos es bueno. Aunque es una gotilla de agua, pero no la gotilla de agua. Hermano, yo quiero hacer una preguntita. Yo quiero hacer una denuncia con base. ¿Ustedes le ceden el espacio a una persona que quiera llevar a usted una entrevista? ¿Algo con base, con documento? Sí, tenemos que hacer algo previo, conversar previo, pero sí, claro que sí. Si es interesante, sí. Pero sumamente. Ese es su número personal. Cuando usted salga de la ley ahorita, yo lo voy a ver. Mire, mírelo ahí. El primero que está ahí, yo se lo doy 829-989-0867. Está en pantalla. No hay problema. Cuando se salga de la ley, yo le tiro. Sí, muchas gracias. Este es un programa que yo creo que está diciendo lo que el pueblo, lo que este país debe hacer y lo que este país está pasando. Este país, nosotros no aguantamos más. Y solamente dándole un pañetillo a la gente y diciendo a la gente. Eso que ustedes decían ahorita del asunto de los combustibles, lamentablemente. Si no sale Juan Uribe, ahorita yo creo que tiene que salir el pueblo entero. Porque tienen tres semanas que congelan los combustibles. Entonces, yo me pregunto. ¿Y por qué era que estaban subiendo? Exacto. ¿Y dónde estamos los hombres de este país? En mi vida se va a tener que meter en la calle. Ok, gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Usted me puede escribir por esta vía, por la vía de Orniel, o puede utilizar contacto. Tú ibas a decir algo cuando yo te dije no, ahora. Sí, que en Perú, yo observando el proceso de lo que se está viviendo en Perú. Ex-presidentes, presidentes actuales, líderes políticos, ministros presos, por el caso de Odebrecht. O sea, toda la estructura de Perú fue tocada. Y la justicia ha hecho su trabajo. Y en Brasil también. Pero aquí no ha pasado nada. Buenas tardes. Está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Felipe, Nueva York. Felipe, Nueva York. Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Dale para allá, Felipe. A mí me dieron una... Me cierra una información ahí que yo no lo creo. Que Danilo, que es novio de una hermana y de una hermana... Ay, la próxima llamada. Eso anda por ahí, pero yo no te lo puedo asegurar porque yo no lo he visto. Dame la cuenta mía. Felipe la bajó rápido. El presidente es un Don Juan, parece. Ese número es de antier. Aquí no sale Ramón de la Rosa, pero le respondo la diferencia de estos dos. Hoy te daré los números. Mirad. Dice que... Félix Bautista tiene 62% en San Juan. 21% Ramón, ese es uno que tiene muchísimos cuartos, que era cónsul en Haití. Y Yomaira, 16%. Eso es de hoy. ¿Y cómo van a revertir eso? Bueno, las fundaciones parece que no van a valer. Dando pa' solas. Oye, tengo... Vamos a ver. San Juan, una preguntita. ¿Es cierto que los bancos del país ya no le reciben el dinero a los tigres de... Hasta tosió el celular. Hasta tosió el celular. La gente se desayunó. De San Juan me dicen que no hay reversión sobre la popularidad o no de uno u otro. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes. Le habla Tony de Pimentel. Hola, Tony. Pimentel, San Francisco. Oye. San Francisco, ¿verdad? No, no, de Pimentel. ¿Eso no pertenece a San Francisco, Macorís? Sí, estamos en la misma línea. Pero lo que le quiero preguntar es... Ajá. Cuando usted habla de que Lula Vinales no habla o parece un pájaro, aquí tenemos un hombre de Estados Unidos con respecto a Lionel Fernández. ¿Son verdades? No, no, eso fue un tigre. No, 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 eso fue... Cállate, burro. ¿Quiere que te responda o no? Eso fue un tigre que... Eso fue Tony Raful. Y Hipólito, que patrocinaron ese libro de que Lionel y yo. Y después Tony Raful andaba atrás de él. Anda todavía. En la fundación. Anda todavía. Bueno, consiguió el parlacén. ¿Fue con Danilo o con Lionel? Él negoció con los dos. Aquí eso da lo mismo de que usted se dé un partido, de otro, usted pierde y se cambia. Eso es como que usted ha guilucho y se va con el escogido después, cuando lo descalifican. ¿Eh? Así sí es bueno. Según tigreazo. Habla para que la hija le den unos votos, una cosa. La misma gente del PLD. Así es. La hija hace la denuncia de Yohá y después se calla de repente. Se queda callado. Y no dice nada. Porque el papá llega en la noche. Así es que estamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? No tenemos ello. Bueno, pues este es un país de la maravilla. Tú sabes que... Que a propósito, la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito varió la medida de coerción a prisión domiciliaria al exdirector de CORD, de Leóncio Almanzar, y otros seis imputados por el caso de los tres brazos. Dentro de esos seis imputados está José Enrique de Paul Dominich, que es parte esencial de esa pieza. Pretamita de Miguel. El pretamita de Miguel, pero también funcionario importante de la Cancillería Dominicana. Ah, el director financiero era. Dime tú. ¿Qué era el director financiero de Obras Públicas cuando Miguel está en Obras Públicas? Eso era lo que querían comprar un barrio con todo y gente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De la Romana, pero cuántas pendejadas y qué groseros usted con los que llaman, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué andas pendejadas usted hablando? Usted esté grosero con los que llaman. ¿Cómo que cuántas pendejadas? Claro. Explíquese. ¿Cuántas pendejadas? ¿Cuántas embutas? ¿Cuántas embutas de que Farid en el que pusieron voto del PDD? ¿Y eso disparate? ¿Dónde usted sacó eso? Ese Tony Rafferty lo sacó ella por cuenta propia, ¿verdad? En una circunscripción así, el gran discurso que tenía para las elecciones. Esa es la fórmula ya. Esa es la forma, la fórmula de David Collado, la fórmula reciente de la ADP. Ese tipo de situaciones maquiavélicas que salen del PDD, es decir, tienen un colchón de votos para los amiguitos de ellos de otro partido. ¿Qué te parece? Lo mismo de Paliza. Eso mismo, de Paliza también en Puerto Plata, lo de David Collado aquí en la capital y lo de la ADP recientemente. Lo mismo de Pedro Alegría en San José de Ocoa. También es verdad. Oye, oye, tú tienes buena memoria. Y muchos otros casos ahí. Pero ese hombre, pobre, bebiendo de temprano. ¿Quién? Ese que llamó. El alcohol lo corroe. Entonces, él llama a acabar con este programa. Déjalo, déjalo. ¿Y si no quiere ver lo que cambia de programa? Pero déjalo, déjalo. Porque hablaron de su ídolo. Eso es su derecho. De su devoción, Tony Raffold. Sí. Vamos a ver. ¿Tenemos o no tenemos llamadas? Quiero llamadas desde el interior del país. Mientras más lejos, mejor. Mira, me escribieron de Neiva a propósito de... ¿De Neiva? Sí, de sitios lejanos. Tienen 23 días sin agua. Han ido donde el gobernador, han ido donde el senador, han ido donde todo el mundo y nadie les resuelve a los neiveros. ¿Quién es el senador de Neiva? Usted, espérate, déjame pasar esta llamada. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Omar. Omar, ¿dónde estás? Aquí en Cotuí. En Cotuí, ¿qué me dices? Aquí no, porque aquí dicen unos rumores que están viendo unos vehículos, placa 01. Ajá. Y la relacionan con la vicealcaldesa de aquí de Cotuí. ¿Con la qué? Con la vicealcaldesa de Cotuí. La vicealcaldesa. ¿Y qué tiene que ver la vicealcaldesa con la placa 01? ¿Eso no es el presidente de la república? Sí, y aquí tenemos una cosita bacana aquí. Anda. Uy, pero señores, tú conoces la historia de don Juan Tenorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Joaquín. Joaquín, ¿dónde estás? En Cébicos. En Cébicos. No, Sánchez Ramírez. María Trinidad Sánchez. ¿Qué me dices? Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. ¿Qué me dices desde Cébicos? Que esos votos del ADP fueron los mismos votos que acabaron con los leonelistas en las elecciones pasadas. Sí, eso es verdad. En todas las... Donde quiera que hay un candidato que ellos creen que le puede hacer daño a los leonelistas, no lo dejan pasar. Sí, eso es verdad. Entonces, nosotros los visitamos por ese programa. Muchas gracias, desde Cébicos. A mí me gusta que me llamen desde el Cibao. El otro era de Santiago también. No, de San Francisco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ábrele el micrófono, Oscar. Me gusta que me llamen desde el Cibao. Aquí tengo una llamada. ¿Cómo tú? Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Jaina. Adelante, su nombre. Carlos. Adelante, Carlos. Desde Jaina. Óyelo por el teléfono, Carlos. Dí tu comentario. Sí, manito, pero yo lo sigo. ¿Aló? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Carlos no tenés eso, Carlos no tenés eso. No, dije que te sigue, pero ya te iba a dar un fundazo. Sí, me iba a acabar. Hola, buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Coño, Oscar, ¿y qué es lo que es Oscar? Está muy temprano, Oscar, para... 23 días sin agua en negro. No me diga. Sí, 23 días. El senador ni aparece. Kevin Cruz de La Vega. Me dice que el síndico del PRM puesto por Danilo. Ah, sí, también otro más. Kevin Cruz, exactamente. Y traicionaron a Alesi Pérez. Así es, esa es la verdad. Que era de Leonel. Bueno. ¿Cómo tú te explicas, por ejemplo, que en Puerto Plata, Paliza, con el PAL, que yo no sé si el PAL existe, el PUN, mentira, el PUN, que yo no sé si existe, le haya ganado a Franci Vargas? Eso es una cosa que nadie se lo explica. Danilo y su gente. Todos los votos del mundo se lo pusieron al señor Paliza, que ha sido el peor senador, hay que decir, de Puerto Plata. Pultero y charlatán. Luis Peña me escribe, me dice que el gobierno sube el dólar sobre 50 para subir la gasolina esta semana. No, ellos no necesitan, Luis, subir el dólar a 50 para subir la gasolina. Ahora, casi 5 dólares el barril del galón de los combustibles y esta gente como si nada. Un tipo aquí me escribe que este es un programa parcializado con Leonel. No lo vea. Pero es verdad que es parcializado con Leonel. Somos leonelistas full. ¿Cuál es el problema? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, pero, coño, yo me voy a quejar porque ya es una vagabundería lo que ustedes tienen ahí arriba. ¿Está o no está la llamada? No se está cayendo nada. Lo están tumbando, qué diferente. Vamos a ver, mángame por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas. ¿Quién nos habla? Manuel Antonio, dale para allá. Manuel Antonio, dale para allá. Dale para allá, Manuel Antonio. Oiga, oiga, oiga lo que pasa. Si es que era Danilo mandó a votar por los PRMistas, es peor todavía para el PLD. ¿Por qué? Porque entonces hay una división que a Danilo entonces le conviene más la gente del PRM que lo del PLD. Pero si es viceversa, pero si es viceversa, que el PRM ha ganado por su propio trabajo, todavía es peor para el PLD. Pero usted no ha visto todavía una encuesta, la Gallup. Usted sabe que sale Luis Abinadel en primer lugar. La que salió última hora, Newlin, sale Luis Abinadel en primer lugar. Oye, 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 oye. Está bien, Manuel. Gallup da a Lionel favorito para la elección. Lo da arrancando con 47%. Yo no sé de qué forma que tú lees la cosa. Ahora, que dentro de un partido fulano tenga el 21%. Un partido que tenga 10 gatos. Tú no puedes comparar un partido como el PRM que no sabe cuánto tiene. Debe tener 100 mil miembros. Hablando claro, como mucho. Porque ellos nunca dieron las cifras oficiales de inscripciones. Ni la van a dar. Ni la van a dar. Entonces, con un partido que tiene 2 millones de inscritos, por Dios. Si usted sabe cuánto es el 21% de 2 millones y cuánto es el 21% de 100 mil. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Willy. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Quién me habla? Carlos, Carlos de la Máximo Gómez. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, tenemos que tener algo en cuenta. Los PRMistas van a estar llamando siempre porque ellos le tienen mucho miedo a Lionel. No sé por qué. Digo, yo lo sé. No, mira. Oye, Carlos. Me encontré con un seguidor de Hipólito. Un esclavo de Hipólito. André Mato. No, él no es seguidor. Él es esclavo de Hipólito. Bueno, André, amigo mío. Yo lo tuve que votar, André, de un programa por fanaticar, fanático. Le digo, párate y vete. Pero me dijo que su trabajo era bajar a Lionel. Que ellos no querían que Lionel suba. Entonces, ven acá. Pero es que... Hace días que te quería decir. Ajá. Que esas llamadas que tú tienes ahí que dicen, por ejemplo, que dicen que tienen que contar con Danilo. Son los PRMistas. Porque ellos están apoyando a Danilo, no a Lionel. Claro. ¿Tú me entiendes? Ahora, hay una cosa importante. Te voy a hacer esta breve situación que se dio en mi casa. Ajá. Yo recibí un técnico precisamente para poner el teléfono del que te estoy llamando en este momento. Sí. Es un teléfono de fibra óptica. Ajá. Mira lo siguiente. El técnico, aún sabiendo que estaba haciendo un trabajo y que él no podía manejarse de esa manera. Cuando yo le dije que yo era lionelista, reaccionó de una manera irada y me dijo que me saliera de ahí. Digo, pero ¿cómo tú vienes a mi casa a hacerme un trabajo técnico de una empresa donde tú tienes un carnet y me estás diciendo a mí por qué yo tengo que votar? O sea, que ellos están aloqueteados. Ellos saben que Lionel se lo lleva de paro a Binadera, a Hipólito, a Paliza, a toditos ellos juntos. Esa es la preocupación que hay. Por eso es que tuve propuesta de que Lionel, si no va a Danilo, que tampoco vaya a Lionel. ¿Tú me entiendes? Porque así es más fácil la cosa. Claro. Es bueno facilitar el trabajo a la gente que tú quieras que vayan los que no sirven para que entonces tú puedas ganar. No, gánele a Lionel que ese es el duro. Bien, gracias, Carlos. Gracias, gracias. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Ok, ¿cuánto lo paga el Lionel a ustedes? Debería pagar más. Lo mandan con él. Debería pagar. Él se lo bebe antes de que llegue aquí. No, pero no le insultes. No le insultes. Charlatán. O va a decir que nos paga a nosotros. Mira, mira al amigo tuyo lo que te escriba. Sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos otra llamada aquí. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? Yo hablo con Patricio Tavares. Patricio, ¿dónde estás? En Santiago. Adelante, Santiago. En Santiago. Adelante. Yo le estoy llamando para decirte que esa llamada que se hace es porque es realmente Domingo de Anilita están reaccionando de esa manera porque quieren bloquear al doctor Yonel Fernández como siempre. Lo han bloqueado como hicieron en la elección de la edad. Reaccionando de una manera, buscando que toda su persona y todo su líder. Eso es verdad, Santiago, lo que tú dices. Pero el problema es que esa gente nunca se ha ganado con mérito propio o nada. Bueno, detractando y metiendo a Quirino y escondido atrás del árbol o esperando sentado en el árbol para que caiga la manzana. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. Breve. Adelante. Óyeme, los votos, cada vez que Leone le dicen las encuestas, se dan para el amigo que habló lo que dijo ahorita. O sea, que eso nunca se queda sin ser una realidad. Páganla quien la pague, pero gana. La otra es, para el amigo que habló ahorita de cuánto le pagan a ustedes y a mí que me pagan. Yo estoy recogiendo firmas para Leone y yo me doy cuenta a la gente que hay ahí en la Pero eso tú no puedes, oye, no me agarre, gracias, no me agarre el programa para contestarle a gente. Plantea tu posición. Esas son gente que son mandadas para eso. Si yo quisiera ganarme todos los cuartos del mundo, tuviera con Danilo. Yo conozco a Danilo. Danilo me invitó a comer para que yo lo ayudara, no a él, al PLD en el 2001. Es decir, que ninguno de esos babosos pueden decir eso, ni los que están con él, que le han caído atrás la vida entera. Y yo no le caigo atrás a nadie. Entonces, por favor, pónganse en sus niveles, que todo el mundo no es igual que ustedes. Carajetes. Lo pusiste muy bonito. ¿Verdad? Yo le hubiese dicho chopos, pero está bien, carajetes. Está bien. Tenemos todavía tiempo suficiente. ¿Qué tú tienes ahí? Pepe Rodríguez de Atomayor del Rey nos escribe, de acuerdo con todo lo que hemos dicho y activo con el programa, también por aquí desde Santiago. Según Abel Martínez, de 500 parturientas en el hospital, 435 fueron partos de haitianos. Gracias a Danilo. ¿Será cierto? Claro que es así. ¿Qué más? Aquí tenemos. Dice otro, un extremista, que no está de acuerdo con lo que decimos, pero para adelante. No he obligado a vernos. Para adelante, amigo mío. Me envían unas fotos, pero no puedo pasarlas, quizá mañana sí. De cómo está Santo Domingo Oeste, una gran cantidad de materia fecal, para decirlo elegante. Basura y otras cosas más, gracias al alcalde Francisco Peña, que tiene eso de él y Danilo lo apoyó. Y por último, ¿qué opinión, otra persona que nos escribe, qué opinión nos dan de las declaraciones de Faride de que se prohíba la Biblia en las aulas? No le da importancia a Faride. ¿Y cuál es la vaina con que lean la Biblia? Tú sabes. Toda esa gente que apoya a los LGBT y todo eso, no quieren que se hable de eso. ¿Cuál es el problema de que lean la Biblia en las escuelas? Que los muchachos conozcan de la palabra de Dios. Un grupo de comunistas, de mariconcitos y lesbianas, mezclado junto con poderes internacionales para disolver la familia. ¿A dónde está la agresión? Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Carlos Miguel de la Rosa. ¿Desde dónde, Carlos? De aquí del Cacique. Adelante. Sí, buenas. Mira, el problema de Faride es que ella, no es una declaración simple. Eso es sobre un acuerdo que ella tiene desde cuando Wally Brustel era embajador aquí. Ella está recibiendo datos y fondos desde la embajada. Fui a la USAID y ahora está pagando. Porque es una línea, se bajaron y ella responde obligatoriamente a eso. Eso no es fortuito, ni fue un error. Eso es porque ella está comprometida a eso. Eso es lo que pasa, simple y llanamente. Hijo de gato, caza ratón, dicen. Vamos a ver, tenemos llamada en línea. Ah, se cortó. ¿Tenemos aquí? Una vez una gente se puso guapo por eso, porque yo dije, hijo de gato, caza ratón. No. Los amigos míos ahora no quieren juntarse conmigo, ¿qué cosa? Para adelante, vendrán nuevos tiempos. Le cogen miedo a la situación. Y así mismo es la sociedad dominicana. Te quiero mucho, pero bien lejos de mí. ¿Por qué? Porque aquí el que denuncia las cosas es el agresor, no el que comete el delito. Una sociedad cobarde, una sociedad irrespetuosa de sí misma. Entonces, las cosas tienen que cambiar y algún día tienen que cambiar y alguien tiene que provocar que cambie. Vamos a seguir leyendo los WhatsApp. Me escribe otra persona de Santo Domingo Oeste, también denunciando la situación que se está viviendo en Las Caobas, Basilio, que es de esa zona, con el drenaje pluvial y la recogida de basura. ¿Qué es lo que pasa con el alcalde ahí? Francisco Peña. Desde el 2001 ahí no ha hecho nada. El hijo le entregó al hijo y el hijo le entregó a él. La única alcaldía que le encontró. La herencia maldita. Es decir, van hasta entre, dámela tú y tómala tú, hasta que nazca el hijo del muchacho y sea mayor de edad. Sí, que lo apoyó Danilo a él para que sea alcalde. ¿Tenemos llamada o no tenemos llamada? Yo tenía unas cosas aquí, espérate, déjame. A la alcaldía de Santo Domingo Norte. ¿Tú sabes que salimos nada más en el lugar 22 entre los países más corruptos? Estamos trabajando duro para llegar al número uno. Sí, pero no creo que lleguen en estos dos años ya. Nadie sabe, ellos están trabajando duro. No, 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 creo que no. Bichara, Gonzalo, Donald Guerrero, que hay que coger más dinero, que es poco, 40% al lado de ese. Ok, vamos a quitarle atención al programa. Tú sabes, estuve buscando informaciones de biología. ¿Te gustó? Oye, el más grande organismo del mundo es el pando. ¿Tú sabes lo que es el pando? Espérate. El pando. Ahora, el pando es el famoso bosque de álamo temblón. Tiene 47 mil árboles unidos subterráneamente por las raíces y está a punto de desaparecer. Esos árboles se encuentran, son los más grandes del planeta. Más grandes que la secoya. Más grandes que todo. Y eso se encuentra en Utah, en Estados Unidos, en el lago de los peces. ¿Tú sabes quiénes son los que están haciendo desaparecer el pando? No me digas que son los mismos que de Valle Nuevo. Pero sí, pero estos son animales. Los de aquí también, pero... Los ciervos y otros tipos de devoradores de árboles. Se lo van comiendo, comiendo y se van comiendo las raíces, comiendo todo y están en extinción casi. Están los científicos así. Deberían suplantarlo y llevarlo a donde es, a donde Claudio hizo... A Valle Nuevo. A Valle Nuevo y ahí a lo mejor, como somos tan respetuosos del medio ambiente aquí. Pero hasta la Sierra de Jaragua, que no hay nada, la están depredando. ¿Y quién es que lo está depredando? Ah, un hermanito del... ¿Del presidente? Sí, del perímputo. Milciades. ¿Y cuántos hermanos que tiene Danilo? No, no sé. Danilo tiene como nueve o diez hermanos. Se han dado hoyaco. Como nueve o diez. Pero son tres los que rinden mucho. Sí. Y él lo apoya, porque él es un hermano apoyador. Sí, como esos muchachitos más criados. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Aunque haga lo mal hecho. Bueno, tú viste cuando el grupo Jaragua quiso parar la depredación del monte, inmediatamente dijeron que no, que eso lo había autorizado el hermano del presidente. Como si se tratara de una propiedad personal, el Estado Dominicano, las tierras del Estado y todo lo del Estado. Y la familia presidencial tuviera el derecho a meterse y hacer lo que le da su voluntad. Entonces, ¿qué avance que estamos hablando? Mientras en Perú, ustedes han visto todo lo que ha resultado. Producto del mal manejo, del amiguismo y del servilismo en el Estado. Aquí no, aquí te premian. Hasta un asistente tiene una tarjeta que le mete terror a cualquier. Un asistente del hermano o el presidente. Sí, está fuerte eso. Entonces, hemos retrocedido ante una sociedad pasiva. Porque, ¿qué hacen los empresarios aquí? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Legislativo? Contra los atropellos, abusos y violaciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Del presidente de la República, el dueño del país. ¿Qué hace? No hacen nada. Y si no hacen nada, pues él se coge la cancha para ir. Eso es como los perros rialengos. Si usted se le manda al perro, le coge miedo al perro rialengos, él le huele la adrenalina que usted emana y le da una carrera. Eso mismo pasa con esta gente. ¿Te gustó la cosa? Sí, me escribió una persona de Puerto Plata que dice que lo que pasó con Paliza, lo que pasó con Faride y otros más fue un milagro. Pero un milagro de Don Danilo, no de Dios. Un milagro porque no es posible que en las últimas semanas de la selección el senador Francis Vargas, el ex senador, estaba arriba en todas las encuestas y de repente Paliza ganó. Es lo mismo que Collado. De repente ganó. Lo mismo que Hidalgo. Ahora que se cuide a Binadel porque la secretaria del ADP ahora suena como Danielita. que ella no va a pelear con el Estado, que este y lo otro y yo... No, pero que la apoyó. Es igual que la... Ella era de Hipólito. Sí. Ah, pues ya tú sabes cómo... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya es bien. Usted está hablando de violación. De violación. Pero habla de esta pata de ladrones que tiene el presidente Metina en el Palacio. Eso es lo que hay que hablar. Esa pandilla internacional que tiene. En Brasil, el Rondón, tal Rondón es el caldeador. Ellos tienen que hablar. El perraza es el contrabandita de ajo y cebolla. Por favor, hablen más claro. Hablen de los ladrones de presidente Metina en el Palacio. Muchas gracias. ¿Qué tú quieres que te diga? Ya lo dijo todo. Además, tú ves, desde que alguien habla así, de una vez me hacen señas. Y me ponen la música. Qué cosa es. Es uno medio que le cae. Recuerden, nuestra página, Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Promuevan esa página porque el gobierno no está hackeando, no está frizando. Está haciendo una diablura la señorita que dirige el Departamento de Comunicaciones. Pero nada, nos estamos viendo y si usted promueve la página, nos veremos más. Mañana es viernes y esperamos estar aquí nuevamente deseándole un feliz resto del día. Volveremos mañana. Dominicano. Dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!